vamos a terminar el vídeo enseñando una marca clásica rolex este acá está un promedio de 3500 el de chas tan solo unos 1800 1900 dólares más o menos está bien bonito este verde un tac joya este también está muy bonito maldiv indian ocean no está muy pero muy bonito este está un promedio de creo que me lo voy a llevar en la edición gtr del gtr 100 dólares vamos a ver cuánto está en internet porque en verdad el estado está bueno un casio edición de pacman 150 dólares más o menos buen día baques bienvenidos un nuevo vídeo relojero en el canal bueno baques hoy ya toca cacería de relojes les desvía del vídeo pasado estamos en el book of super bazar de la ciudad maibashi en la prefectura de guma este buco se encuentra dentro de un centro comercial llamado lírica y no se olviden que cuando pongan buscar si es que vienen a japón pongan buco super bazar cerca tokyo a una hora hay algunos en verdad para que puedan ir pero si pones simplemente solo buco te va a mandar a una tienda de libros donde no hay ningún reloj y no vas a encontrar la cantidad de cosas que hay en este tipo de tienda antes de comenzar el vídeo quería darle gracias a todos los que me apoyaron en el vídeo pasado en el episodio número 12 no se olviden de seguir la cronología y a todos los nuevos que se están suscribiendo ya somos casi 10.000 ovaques como yo les digo a los suscriptores ya estamos llegando en verdad si se pueden suscribir no cuesta nada y sobre todo dejarle un like al vídeo así puedo seguir haciendo más vídeos sé que quiere más vídeos de relojes y respecto al viejito del vídeo pasado regresé ahí van a ver una tomita tengo un reloj que no cambia la hora cuando jalo la primera parte de la corona cuando es este de acá es otro psycho 5 dorado no cambia en verdad el tema es que le dije pero al final no lo pudo cambiar lamentablemente y ya me vine acá de frente y hoy día que estás usando canna hoy estoy usando mi psycho 5 emerald dial es este verdecito acá en verdad es bien bonito está en venta también tengo tres dos este tendría a ser como que el peor estado en verdad están funcionales todo no están arañados pero lo digo como que el peor estado de los tres que tengo de ahí tengo uno intermedio y tengo el tercero que en verdad está en cajita está impecable estos relojes rondan entre 200 a 300 dólares simplemente porque el dial es verdecito hay otra versión que tiene el dial salmón que también es de los pedidos de esta línea de psycho 5 estos tienen el calibre 7s 26 es un calibre que ya saben que son automáticos se recargan con el movimiento y cuando lo dejas de usar cuando está full cargado en el mejor de las condiciones lo dejas de usar en 40 horas y va a seguir funcionando el reloj después de la 40 se supone que para es un promedio en verdad yo le digo que es 38 a otros dicen que es 36 más o menos así que sin más que decir no te olvides suscribirte dejar tu like y gracias en verdad a todos los que están apoyando este tipo de vídeos ahora sí nos vamos al book off a buscar relojes vamos a comenzar con seiko primero vamos primero con este seiko brights que está un promedio de 200 dólares seiko dolce 200 dólares también estos están viniendo con con cajita acá hay un dolce más barato 70 dólares abajo hay un presage bastantes personas me han dicho que compre la línea presage todavía no me han ido en verdad el precio está casi unos 500 dólares puedo conseguir un gran seiko antiguo por ese precio un seiko prospects este es diverse 200 metros un promedio de 300 dólares más o menos está en buen estado la mayoría que he visto ahorita pero si ya saben que primero siempre doy una vuelta están en buen estado astro es un promedio de 750 dólares más o menos un astro verdecito está ese está más barato 370 360 dólares abajo seco look ya 20 dólares ya más accesible ese acá este look ya 15 13 dólares un promedio de 2010 14 dólares más o menos acá es uno de los que me quiero llevar ese es un 4r 36 este seiko 5 está sin caja lamentablemente pero está en muy buen precio como unos 160 dólares ya saben que me compré uno verde está en venta lo estoy vendiendo ahí ya saben todo lo que compro están arroba mistero va que ahí les estoy dejando en instagram al costado otro seco 5 4r 36 este está 180 un poquito más 190 dólares más que todo está con la caja y al costado un fight y empty qué significa gente que puede setear el horario en dos horas diferentes de hecho que tiene una manija extra pueden ver la rojita para que puedas ponerle la manija blanca puede ser en la hora de japón y la roja puedes ser apuntando el horario de perú que yo soy de perú terminamos con la parte de abajo de seco esto ya son de mujer son más delgaditos de cuarzo 50 dólares están bien bonito en verdad de acá otro de cuarzo 20 dólares están en buenos precios está ya más chiquito 15 dólares este de mickey mouse es de alba alba es la línea otra línea de seco está bonito ya le ha pasado el tiempo está a 15 dólares alba 20 dólares dice en la parte de acá otro seco este es un promedio de 30 dólares vamos con citizen que es algo que no enseño mucho pero en verdad esta vitrina de acá vale la pena acá ya leyeron a joya hay buenos relojes y una lástima en verdad que ahí les estoy dejando el vídeo que vine hice todo un tour acá está de hecho que la cantidad de relojes ha disminuido bastante comparado a la otra vez miren está está vacío las vitrinas no sé qué ha pasado pero ya después vamos a hablar el final del vídeo ya no los quiero aburrir vamos con un citizen exit 20 dólares está bonito de acá uno más chiquito 30 dólares un eco drive y mt nunca había visto esta línea de citizen o un gmt en verdad está bien bonito el estado estaba bueno 300 dólares si vale la pena en verdad si dicen exit euros euros 200 dólares más o menos pueden ver que el dial es medio rainbow me barco iris hay la manija son azules está bien bonito un citizen eco drive otro gmt 150 dólares ya saben no se olviden el gmt es para poner dos horarios 20 dólares viviere este acá es un citizen colaboración con la ciudad de maibashi de esta ciudad está un promedio 35 dólares más o menos creo que es el 100 aniversario es interesante porque tiene la caja y sobre todo es una colaboración de esta ciudad parece que me lo voy a llevar ya vamos a comprarlo a veces yo en verdad digo voy a comprarlo termino el vídeo y cuando ellas me subo al carro digo me olvidé de comprar el reloj un vega está 20 dólares con la cajita ahí pueden ver la parte de atrás un wire wire es de seiko lo ha puesto acá es otra línea barata en verdad más accesible está bien rayadito recontra rayado 35 dólares no sé en verdad si vale la pena pagar ese precio porque yo les aseguro que por 70 dólares lo consigo como nuevo casi nuevo otro wire en 20 dólares está bonito el dial azul vamos a poner interesante el vídeo desde el comienzo vamos con esta vitrina que dice esta joya primero acá tenemos un hamilton jazz más está este podría ser date date porque dice el número del día y el nombre del día está 350 380 dólares pero está bien bonito al costado otro hamilton kaki está 220 dólares más o menos me gusta bastante este estilo otro kaki es más chiquito 200 dólares más o menos y y este marathon en 750 dólares más o menos está bonito atrás dice como 100 mil yenes un promedio más o menos tenemos un login en un promedio de 160 dólares está bien bonito al costado tenemos una nueva marca para mi colección de marcas que no conozco mi bada green sen alguien me puede decir de dónde es este reloj debe ser algo colaboración con pacman porque está bien bonito death master pixel está bien bonito este reloj negro mate ninguno de mis colores favoritos y amarillito queda muy bonito qué opinas de este reloj dime en los comentarios 650 dólares más o menos automático estos son los cangis de automático y y al costado algo que me llamó mucho la atención es este sin el dial de hecho que de lejos no se aprecia se aprecia un verde así no más pero cuando te enfocas y lo ves cerquita ven como como brilla está muy bonito el sim es automático y cuánto está tan sólo unos mil ochocientos mil novecientos dólares más o menos está bien bonito este verde pero no me con mi verdecito está más bonito miren como el sable del maestro yoda por eso yo lo llamo el el psycho yoda un tac joya este también está muy bonito maldiv indian ocean no está muy pero muy bonito este está un promedio de más accesible no que el que el sim está mil cien dólares más o menos no pero déjeme decirle que si está muy bonito esta joya nunca lo he visto es alguna colaboración especial por lo que dice el océano y un tac joya ya de mujer porque es más chiquito pink dial ese es un promedio de 350 380 dólares de hecho que los que más me han llamado la atención es el sim y el tac joya acaba un dato curioso es que los relojes de este tipo de tiendas del book of super bazar siempre cambia la rotación porque los fines de semana es una tienda muy transitada como no están no tienen bastante sus cursales son pocas pero si están llegables si se puede llegar si es que vienen a tokyo hay algunas ahí cerquita pero como el off house no ésta se llena mucho más por el tema que tienen miren esta cantidad de figuras estamos hablando que tienen unos 34 pasillos llenes hitos de figuras acá al costado está la ropa de marca carteras prada louis vuitton al fondo venden tablas de esquí snowboard venden una cantidad de ropa increíble al fondo en la parte de abajo de la vitrina cara tenemos launching está a 650 dólares no me parece mal precio en verdad no conozco este modelo está bien bonito de mujer si fuera un poquito más grande y por ese precio y con la caja me lo llevo ha costado un edox de hecho que es uno de los edox más accesibles que he visto hasta ahora 350 dólares más o menos edox es marca suiza y la caja es increíble en verdad antes de entrar con lo más caro de la tienda vamos a darle una vuelta comenzamos con g-shock el repertorio dice que los g-shock se venden en un promedio desde 35 dólares a 40 dólares 50 dólares este de acá el frogman está 150 dólares 60 dólares 100 dólares 70 dólares es un promedio como les digo ya es los frogman mayormente si son caros 350 dólares 200 dólares los g-shock común y corrientes los normales 70 dólares 100 dólares esta edición de mantarraya si no me equivoco está bonito ese es el de GTR miren disculpen por por la bulla pero ya les he explicado que están llamando a la gente que viene a vender mayormente los que vienen tempranito son las personas que vienen a vender sus cosas acá consumen bastante lo que es ropa y todo eso y ya no hay espacio el otro día lo vi en internet creo que me lo voy a llevar en la edición gtr del gtr 100 dólares vamos a ver cuánto está en internet porque en verdad el estado está bueno que bien en verdad creo que el otro día lo estuve manifestando quisiera tenerlo y por este precio estamos hablando 100 dólares en este estado 10 de 10 y luego tenemos una marca hype para los que les gusta el tema hype supreme esto sí está así no sé exactamente cómo se pronuncia pero está 200 dólares un dicho que estoy buscando es el de eminem es este modelo acá el debe doble 6 mil 900 pero en vez que diga por ejemplo la palabra estucia y tiene la edm y es negro mate con un poquito de rojo después 100 dólares 70 dólares el tema y yo que en verdad no es caro es un reloj muy accesible y un uso para trabajar para montar skate para todo es indestructible te puede pisar un camión el reloj va a seguir funcionando tú vas a estar trizas pero el reloj sigue funcionando han hecho test de martillo congelando los si quieren que yo hago un test déjenme en los comentarios podemos pisarlo con mi carro podemos tirarlo al río y todo eso sería algún vídeo interesante al costado tenemos más 35 dólares es esta interesante nunca había visto este modelo acá con los números grandes hitos se ve bien bonito es un promedio de 200 dólares creo que vale la pena en verdad no se ve mucho este modelo blanco con negro buena combinación 60 dólares este que tiene el frame como el marquito por dentro azulito 70 dólares 150 dólares 150 dólares abajo ya tenemos los chichos precio cana precio accesible algo más barato van desde un promedio desde 20 dólares hasta 50 dólares me parece bien barato porque en perú este tipo de relojes están 300 500 soles es un promedio de 150 dólares 180 dólares en las tiendas miren miren el estado en verdad está impecable está 35 dólares después el azul está un promedio de 40 dólares tienes cantidad de colores en verdad es un reloj que puedes comprar y puedes variar con el estilo si te gusta vestirte de un color y combinar yo no soy tanto eso ya saben que yo uso pijama siempre ya a mí no me molesta pensar mucho en qué voy a usar pijama nomás me levanto y salgo como estoy de ahí me baño color blanquito 35 dólares los de abajo creo que ya son más vintage por el deterioro por ejemplo miren este color silicona ya está en estado por eso está amarillito interesante es este acá 20 dólares que tiene los números acá si alguien conoce para que son esos números la rotación de relojes siempre cambia vienes hoy día y en la próxima semana vuelves a venir y ya no puedes encontrar este reloj ya lo han vendido miren este caso de edición de pacman está bien bonito un promedio de unos 150 dólares acá va un dato para los que les gusta casi casi está sacando el próximo mes en diciembre el reloj de anillo va a estar un promedio de unos 140 dólares acá en les estoy dejando la foto voy a tratar de conseguir uno dicen que va a ser por la página web de casio vamos a ver mira 20 dólares estoy acá 35 dólares de cuarzo digital 20 está 40 20 dólares 300 dólares los protec que ya son más recios ya son más finos 400 dólares está acá está está bonito después otro protec 200 dólares algo que siempre me dicen los casio de calculadora acá hay uno miren es un promedio de unos 55 dólares hay algunos que yo he pedido que me enseñen pero los números están muy duros y por eso no los he llegado a comprar este se ve en buen estado acá ya tenemos uno el de superman 220 dólares la línea ya más refinada de casio oceanus 350 dólares está bonito y al costado otro oceanus ya más accesible 200 dólares me gusta bastante en verdad la temática del color azul que le ponen si los g-shock de ahí están desde 20 a 50 dólares los baby baby y es una línea más enfocada para mujer para niños para personas en verdad con muñeca más chiquita eso baby van desde 15 dólares a 20 dólares por ejemplo estos están casi 20 dólares ni siquiera llegan a 20 dólares hay buena cantidad de colores qué bestia 15 dólares este de camino este acá plateado está bien bonito como de titanio metálico 15 dólares después abajo esto ya que les ha caído el tiempo mayormente se supone que estos serán color transparente están medios amarillos por el tiempo este es el más barato miren este está un promedio de 8 dólares este es el más barato de toda la vitrina y los más caros son los de 2.500 yenes a no este acá el de 3.000 digamos que es unos ni siquiera llega a los 20 dólares en verdad con el impuesto sí pero es el más caro después todos menos de 20 dólares para mí esta marca en verdad es una fusión entre casio y g-shock más que todo el tema de g-shock por el tema de los colores y los modelos y el tema de casio por lo simple que son estos están 50 dólares los terribles swatch están bien baratos en verdad miren 30 dólares y tiene el calibre de cuarzo expuesto está muy bonito 20 dólares 20 dólares otro reloj que no falla en tema de relojes baratos si quieres colores para no aburrirte de lo mismo es swatch swatch y g-shock en verdad 10 de 10 hace poco tuve un swatch 20 dólares de automático yo no sabía que existían estos tipos de swatch en automático yo lo conseguí por mil yenes lo encontré en la zona colgadita y saben que los bucos super bazar tiene como una zona colgada de relojes que nadie quiere ahí vamos a ir después 15 dólares esto está 20 dólares tienen buena cantidad de swatch mayormente estos de acá si no me equivoco todos son de cuarzo acá en japonés escrito kotsu como decir cuarzo en inglés en japonés disculpen timex 20 dólares está un poquito rayadito pero sigue siendo buen precio este es un time force 30 dólares the clock house 15 dólares y acá un the clock house digital está bien bonito en verdad vendría ser como un casio xl 30 dólares esta es una de las marcas que quiero entrarle a los relojes suizos y es tizó acá tenemos este acá en unos 100 200 dólares más o menos un poquito más 220 igual 190 dólares más que todo el año de la fundación está escrito mayormente en los tizó un tommy he figure que se coló en 20 dólares de hecho que el que yo estoy buscando es el prx el prx acá había cuando yo regresé a comprarlo ya no estaba por eso les digo hoy día ves este reloj regresas en una semana y ya se lo han llevado united arrows 35 dólares otro 30 dólares vivian westwood 120 dólares otro como en casi 140 dólares está acá soxo abrazo beso abrazo como en 20 dólares venga no se producí a wenger y estuve leyendo pronunciaciones está 70 dólares está bonito ese es el currón o currón o el que está en mi casa es el el cobra el que vimos en el vídeo pasado un voltage 30 dólares a vista rápida los nixon los nixon están en un promedio entre 20 a 40 dólares más o menos se ve bastante en las tiendas de segunda mano 20 dólares está acá 20 dólares está bonito el dial miren un promedio de 30 dólares 20 dólares 20 y 20 dólares alguien conoce esta marca de acá flipchar y hoy cómo se pronuncia es un promedio de 220 dólares por eso es que les pregunto cuando ya está un poquito carito me da curiosidad saber si en verdad son buenos de dónde son y todo eso como es un jungans de cuarzo en un promedio de 160 dólares está bonito dice que es de titanio taitén será a costa un harley algo ya más humilde 20 dólares un grande un 30 dólares en rico coberi 40 dólares en verdad como ven los precios de verdad están buenos desde 20 dólares se pueden conseguir g-shocks relojes de cuarzo baratos no tienen que comprar relojes caros si quieren iniciar en el mundo de los relojes tengan entendido puede comenzar con un pole smith así 40 dólares está bien bonito en verdad y es el tema de gustos en verdad el precio no importa si es que te gusta cómpralo no importa si es barato o no eso es lo que yo siempre digo el precio es lo de menos acá miren este está un promedio de 60 dólares impecable luminos 100 dólares lumbar 20 dólares hay buena cantidad de relojes acá en esta tienda pero no no tantos como como les digo miro un mercedes benz está 35 dólares este reloj está bien bonito pero no tiene la cajita y acá una marca del rinoceronte marc eco está 20 dólares es un reloj digital un reloj vendiendo un promedio de 150 dólares más o menos un poquito rayadito como ven pero vienen con la caja un gucci pulsera más o menos 400 dólares abajo otro gucci este gucci lo paramos viendo en los demás vídeos de las tiendas en el love house se ve bastante este modelo de acá el gucci delgadito 100 dólares a veces en 80 dólares depende de qué tan rayado esté otro gucci 200 dólares este está 300 dólares este aparece para adornito para ponerlo en tu mesa y abajo tenemos coro 750 dólares está bonito en verdad al costado tifania co promedio de 360 dólares otro tifania co 220 dólares y este tifany de acá en un promedio de 700 57 800 dólares hay que ponerle ahí te viene con la tarjeta de garantía internacional warranty así que viene con toda la cajita y con los papeles infaltable en la sección de relojes colgados en el buco super bazar miren ese acá es un seiko pensé que era un darth vader pero está sucio por dentro es de cuarzo este está 3 dólares tampoco es que hayan marcas chinas o marcas de sólo mickey mouse también se encuentra citizen miren ese es un promedio de 8 dólares más o menos este es un vega vegas de citizen si es que no me equivoco este está un promedio de cuánto está tres dólares hay citizen hay seiko por acá lo que me podría llevar son estos casio los están vendiendo en 3 4 dólares más o menos están en buen precio voy a intentarlos comprarlo y ver darles una promoción 20 dólares los dos con todo y envío si alguien le sirve y eso es todo en verdad a veces hay joyitas como digo miren este es un seiko no este citizen este sitio está bonito este está un promedio de 8 dólares más o menos este de acá era seiko dijo que ese está bien bonito miren el da ya el azulito como refleja tiene la fecha en japonés está 15 dólares esto acá dice máximo hasta 2.000 yenes que viene a ser 15 dólares ese vendría a estar en la categoría como el máximo no pero pueden ver que lo más barato 500 yenes 3 dólares ya para irnos de la tienda vamos con lo más caro lo más caro omega speed master automático un promedio de 2300 dólares más o menos si master este también en promedio 2200 más o menos se supone que está nuevo la caja está impecable si han visto mis otros vídeos a veces lo venden con la caja destrozada está en buen estado tenemos un ride link acá 2 mil dólares más o menos con la cajita atrás está en buen estado alguien conoce yo no conozco mucho este tipo de marcas todavía me quedo más consejo por lo que hay bastante cantidad acá y los precios son accesibles y les puedo mostrar esos relojes 1100 dólares omega constellation 500 dólares esto me acá no tiene un modelo ante bien pero no dice nada otro mega un si master un promedio de 750 dólares otros y master 800 dólares 750 dólares y este acá se me dio medio 2800 dólares 300 dólares más o menos con 10% de descuento te de salir unos 270 hasta los 260 con la conversión exacta vulgar y como unos 700 dólares otro lugar y 700 dólares más o menos acá hay una en caja 750 dólares está acá está bonito chanel 3500 dólares este de cerámica si es que no me equivoco chanel jota 12 igual 3500 dólares con la cajita este acá también tiene la cajita pero está destrozada pueden ver que el estado no está bueno otro chanel este ya lo hemos visto en otros vídeos en otras tiendas también hay este modelo 1600 dólares y acá tienes un cartier como se pronuncia estoy buscando el santos por buen precio para entrarle a cartier éste está mil 800 dólares más o menos junto a la cajita vamos a terminar el vídeo enseñando una marca clásica rolex este acá está un promedio de 3500 el de chas otro de ellas también en 3500 y acá tenemos un hoy ser perfecto al explorer primera vez que veo uno así está un promedio de casi 7 mil dólares más que todo por el impuesto es que sube acá el impuesto es 10% está con el cajito y acá atrás hay como un papelito diciéndote que el número de serie a qué año corresponde de los rolex algo interesante en verdad están bien bonitos al final de todo el vídeo qué reloj se llevarían si estuvieran acá eso es una pregunta que siempre me hago y quisiera saber de ustedes no cuál está muy buen precio y cuáles cuáles se compraría en verdad bueno va que ya salimos de la tienda ya estoy de regreso a mi casa ya saben que yo trabajo de 6 de la noche a 6 de la mañana son las 12 del mediodía tengo que irme a dormir para poder irme a trabajar más tarde en realidad no es necesario que yo trabaje 12 horas yo trabajo tres horas extra todos los días para poder darme estos vicios de acá y que te llevaste cana me terminé llevando el gt-r el g-shock gt-r creo que es una pieza que estuvo en muy buen precio mayormente se consigue de 200 dólares para arriba la caja en verdad la parte de acá no más está desgastada me lo mostró todo y estaba entero luego me lleve otro reloj me lleve el citizen que en verdad edición de maibashi como una colaboración con esta ciudad acá interesante me pareció en verdad un buen reloj para llevarme el precio estaba muy bueno 35 dólares no me voy a hacer ni más pobre ni más rico y que les pareció en verdad como le dije en la mitad del vídeo quería preguntarles qué reloj se hubieran llevado ustedes con el presupuesto que tienen en verdad y con el que no tienen porque con el que yo no tengo ese sin está que me decía así llévame hace rato en verdad pensé irme al cajero y sacar la plata estamos hablando de unos dos mil dólares más o menos para ustedes al cambio es dos mil dólares pero como yo siempre digo casi 300 mil yenes para mí que yo gano en yenes es como si yo fuera a gastar tres mil dólares ese es el dolor que yo sentiría si yo lo compro a ustedes y que vienen a japón el cambio es menor pero si vives acá en verdad se duele duele un poco duele bastante verdad para mi economía y gracias en verdad de hecho que pensaba ir a la tienda del viejito a grabar ahí pero no pudo arreglarme el reloj pero salió interesante en verdad este vídeo habían buenos relojes de hecho que no había la misma casi la misma cantidad de las otras veces que he venido pero interesante en verdad de hecho que me quedé pensando en el zinc y me va a caer pensando por un buen tiempo hasta que tenga uno en mis manos y apoyen este tipo de vídeos ova que ya saben estamos haciendo esto gracias a ustedes ustedes hacen que los vídeos de relojes sigan creciendo van a ver más vídeos si es que dan más apoyo en verdad puedo que haga dos vídeos semanales más que todo hablando de marcas que hay marcas acá desconocidas voy a sacar un vídeo semanal creo hablando de los relojes que he comprado porque no da tiempo en verdad este tipo de vídeos yo hablo mucho enfoco mucho también y disculpa en verdad porque los vídeos son muy largos no te olvides de suscribirte ya somos casi 10 mil vamos a llegar 10 mil en verdad estoy feliz gracias por el apoyo no pensé que en verdad que esto iba a ser posible en tan poco tiempo el año pasado en esta fecha éramos 700 sovaques éramos poquitos los vídeos a la justa llegan a los a los a las 100 vistas y últimamente están pasando las mil vistas gracias en verdad de corazón gracias a ustedes es que el canal ha crecido y poco a poco vamos a ir haciendo más cositas interesantes nos estamos viendo en otro vídeo va que ya sabes no te olvides dejar de suscribirte dejar tu like y cualquier comentario yo siempre los leo aunque no ya no respondo todos pero le doy corazoncito eso significa que si los leo si los leo no se preocupe no es que simplemente dentro de comentarios la 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 no yo lo leo uno por uno no se preocupe ahí los tengo presente y nos estamos viendo otro vídeo va que es un gusto feliz año nuevo por si este vídeo sale después del próximo año o antes así que nos estamos viendo chau chau cuídense bye bye casi me olvidé de decirlo ya no estoy haciendo pedidos si es que saben lo he hecho por mi instagram no se olviden tuve malas experiencias más que todo me hacían perder el tiempo mucha gente y gracias a los que en verdad con los que pude trabajar y todos estos relojes como siempre digo van a estar en arroba miserva que así que síganme en ese instagram y en arroba canayapan 1 donde subo primero la promoción y luego en arroba miserva que ya lo subo un poquito más el precio si es que lo chapaste antes bien por ti si no podemos negociar chau chau